Vamos avanzando en aquellos objetivos que nos producimos y estamos cumpliendo con la palabra en esta aventura común que nos animamos a emprender también desde el año pasado y que nos llevó a tener la responsabilidad de llevar los destinos de la provincia por cuatro años habíamos puesto desde el comienzo la prioridad en la educación ¿por qué? porque era la razón de la educación de toda nuestra población y era un reclamo que a cada localidad a la que íbamos la gente nos preguntaba, bueno, ¿cuándo vamos a mejorar esto? la gente, acá hay muchos que hacemos política, ¿no? y hace mucho tiempo y nos van a dejar vestir cuando íbamos a la localidad la gente no te preguntaba ni por la economía, ni por el trabajo, ni por la salud que nos preguntaban en un segundo término la primera pregunta y la primera inquietud era bueno, ¿cuándo íbamos a poder mejorar la educación de nuestra provincia? y nos comprometimos a eso y creo que desde el primer día estamos dando muestras que vamos a cumplir con nuestra palabra en los distintos aspectos que tiene este gran desafío por supuesto, el primero es el desafío de lograr para cada uno de los estudiantes de la provincia las mejores oportunidades para vender o sea, no hay otra tarea no hay otra tarea que nosotros tengamos que encarar desde el Consejo de Educación que no sea que nuestros chicos, nuestras chicas tengan los mejores aprendizajes que puedan tener porque con eso vamos realmente a llevar adelante la tarea de igualar las oportunidades de cada uno de ellos más allá del origen del que provengan y sobre todo tenemos que hacer hincapié en aquello para lo que la vida es más difícil lamentablemente nosotros tenemos sociedades desiguales por lo tanto nuestra mayor preocupación tiene que ser aquello que tiene la vida más difícil y además de esto bueno, hay que crear las condiciones para que esto se pueda lograr y una de estas condiciones precisamente tiene que ver con infraestructura no hemos encontrado una sola institución de las 230 edificios escolares que tenemos algunos del estado de casi de emergencia ni hablar de los edificios donde desempeñan la tarea nuestros compañeros trabajadores del Consejo esto todavía mucho peor que las instituciones educativas no es una cuestión solamente de forma tiene que ver con una cuestión muy profunda que es esto lograr poner valor de escuela nosotros seguramente vamos a utilizar mucho este concepto Santa Cruz se tiene que volver a empujar más con la escuela así que bueno, un gusto compartir este momento con todos ustedes y el compromiso es de todos a todos nos toca la educación desde algún lado a todos, no hay ninguno de nosotros que la educación no nos toque o sea, pues tenemos hijos, sobrinos, primos, nosotros somos... bueno, a todos nos atraviesan y anual, porque indudablemente es la educación, ¿no? la llave de construir una mejor provincia y una mejor sociedad así que bueno, invitarlos a esta tarea invitarlos a este compromiso, ¿no? y que todos, bueno, trabajemos para lograr la educación de... no solamente que Santa Cruz quiere, sino que Santa Cruz también se merece y que la educación no nos toque